El defensa colombiano Bleyner Agrón Mosquera confirmó este viernes su incorporación al Club Esporte Meleca al manifestar que tiene previsto viajar el sábado, mañana, hacia Argentina para sumarse a la pretemporada del equipo. Mañana con la ayuda de Dios, tengo el vuelo para Argentina e integrarme con el primer plantel, indicó en diálogo con el programa, Azul de Corazón, emitido por el canal Telepremier Ecuador. Agrón, de 21 años, afirmó que la negociación con el equipo millonario aún no está cerrada. Está en un 90% confirmado el fichaje con Emelec. Respecto a lo que conoce del Emelec, expresó, es un gran equipo, uno de los referentes en Ecuador con muy buenos jugadores, buen entrenador y su hinchada es maravillosa. Estoy con la mayor disposición para afrontar todo con seriedad y responsabilidad, agregó emocionado. Al respecto no tengo ningún problema, dijo en relación a la posibilidad de actuar en línea de cuatro o de tres defensores. Si te gustó este video, deja un me gusta, suscríbete, comenta y comparte, y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.